El pinche calacuache de México cruzando la frontera y para eso wey estaba un pinche zorro gabacho no hablaba español buscando motas que tiran motas ya sabes y de repente viene el pinche calacuache wey se brinca la malla y lo da una migra y corre wey y dicen de repente pum chocan con el zorro wey pues ya sabes el pinche zorro se para bien paniqueado mira que es un paisa y no habla español y pues lo primero que hace wey que lo mira que lo ve tirado I'm sorry I'm sorry I'm sorry no pues el pinche calacuache wey mareado de tanto que decía I'm so mareado que me dices oh que es ese nombre I'm takwa hay quien ya wey I'm takwa o